Muy bien, aquí ya ingresan las autoridades del partido, Matías Maidana, árbitro principal, asistente número 1, Carlos Mancilla, asistente número 2, Juan Manuel Suárez. Momento ideal entonces para presentar, Damián, el comentario previo de Cristian Alvarenga. El triunfo que le quiero regalar a toda la charla que viene llegando, el día a poquito acomodándose cómodamente... Podemos comentar y decirle a los oyentes que... Una previa donde estamos solamente a minutos de vivir los 90 de un partido clave, tanto para el dueño de casa como para el equipo Lasallano. Lo decíamos, planteos diferentes, planteos tácticos tanto de Diego Milacher, quien pone dos hombres de punta, al igual que Juan Manuel La Palma, dos equipos que quieren ir en busca de los tres puntos. El empate, el tiempo lo dirá, si caerá bien de un lado o del otro. La necesidad es amplia, tanto para el equipo chavalero de San Carlos como para el equipo colegial. Por eso, la previa se espera un partido electricizante, movedizo, con muchas llegadas. Por supuesto que vamos a depender de los 22 protagonistas, de cómo se hayan levantado el día de hoy para que nos brinden buen espectáculo, para que la gente que vino de Santa Fe, de gran marco de público, cuando vemos allí el grueso de la hinchada del equipo Lasallano, en la zona allí en el acceso, en donde también hay buen marco de público del dueño de casa. Por eso, así se vive el torneo del interior, y usted así lo va a vivir por la red. 96.7 en un partido donde, esperemos, los 22 protagonistas nos brinden un buen espectáculo, esperando cuando ingresa el equipo Lasallano, Juli. Sí, señor, ahí se viene Lasalle, encabezado por su capitán Matías Molinari, con indumentaria totalmente blanco para Diego Prete, el su arquero. Fabricio Galateo, Matías Molinari, Juan Ignacio Bruna, Javier Fonseca, Nico Iparraguil, Juan Manuel Méndez, Agustín Rodríguez, Agustín Zapata, Nicolás Bianco y Juan Manuel Gallego, los 11 titulares que dispuso Juan Carlos Lapalmo. Allá están justamente el equipo colegial con su habitual indumentaria, a bastones verticales negros y azules, llores blanco, medias azules. Ahí están posando para los fotógrafos. Estamos esperando por el equipo local, por Central San Carlos, los dirigidos por Diego Milacher. Ahí justamente encabezado por su número 3, Jesús Artaza, aparece el sabalero con su habitual camiseta roja y negra, con pantalones negros y medios blanca, con Nicolás Beruti en el arco, Mauricio Poda, Maximiliano Grosso, Mauricio Ceballos y Jesús Artaza, Andrés Barraizo, Maximiliano Jojo, Germán Grenón, Hernán García, Pablo Guri y Jorge Agustín, en los 11 titulares que presentará hoy Diego Milacher, Damián. La verdad que está ideal para jugar. Tuve la posibilidad de estar allí en zona baja antes de arrancar la transmisión. La verdad, el césped corto, ideal para jugar con el balón al piso. Por eso hablábamos de la previa, de los dos equipos con necesidades prácticamente... No sé si diferente, para mí prácticamente es igual. Los dos necesitan sumar de a tres. Para mí es un partido clave el día de hoy. ¿Por qué? Porque empiezan las revanchas. Y ya depende de los resultados. Por ahí no podés depender de sí mismo. Por eso... Y podés llegar a depender de otros resultados. Por eso hoy es el partido clave, tanto para el asallano como para el dueño de casa. Aquí está todo preparado para la movida inicial. La va a hacer la asalle. Los protagonistas ya están acomodados. Ya está por comenzar el partido, Damián. Ya está todo preparado el asistente número uno. Está indicando algún protagonista de la asalle que estaba además en el banco de suplentes. Ahí la autoridad policial lo está escoltando para que se retire. Ya está Nicolás Iparraguirre para hacer la movida con Nicolás Bianco. Comenzó el partido, la tiene el Burgo Rodríguez. Va perfilándose Zapata. Ahí tiene la pelota justamente el mono Zapata progresando, pero no puede. Con la marca de Mauricio Poda, lo escoltan bien. Ahora va saliendo con pelotazo largo de Maximiliano. El grueso está en mitad de la cancha. Golpe de cabeza. Buscaba justamente Pablo Buri. En el círculo central está peleando. Central San Carlos con Jorge Agostineni. Y la marca férrea del jugador Fonseca. Ahí está trabando abajo, pero sin embargo recupera la pelota central. Ahora se viene atrás Marla Iso, haciéndole de bonal. De centro hacia la izquierda, pero se frena. Toca atrás, cortito para Grenon. De evolución para Marla Iso. Ante la marca de Nico Iparraguirre. A ver qué hace Marla Iso. Toca con Hernán García, el ex hombre de Ateneo. Quería Grenon poner el pase para Marla Iso nuevamente, pero se le fue demasiado largo. Se va por raya final. Dos minutos veinte de juego. Dos hombres candidatos. Uno es Andrés Marla Iso, el otro es Hernán García. Ahora García se retira. Se queda solamente en Marla Iso. Dos hombres en barrera. Desde la izquierda. Da la orden Maidán al centro. Al corazón del área. Está despejando Juan y Bruna. Y ahora la pelota la tiene Garateo. Fabricio comete el pelotazo, buscándolo para Nico Bianco. Atención que aparece habilitado el goleador. Laza Yanni de la Liga de Santa Fusina. Bianco que protege la pelota. Se apoya en Garateo. Ahora tiene Fabricio la pelota. Se muestra allá por el otro sector. Nico Iparraguirre la pelota lo mata de pecho. Atención que Iparraguirre se la gambita. Le tiene que pegar al arco. Justo. Le bota. El Maximiliano es duroso. Pero le queda el mono Zapata al centro. La busca Gallego. ¡Gol! 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 ¡De la Salle! Juan Manuel Gallego. 6 minutos de juego ahí en lo alto. Se elevó el número 9 para impactar de cabeza. Para cambiarle la trayectoria a la pelota. La Salle. Tempraneramente se pone en ventaja Juan Manuel Gallego. Como en la primera fecha ante Santa Fe marca la apertura del marcador. Eso es un buen indicio para el conjunto de Juan Carlos La Palma. Gallego, Juan Manuel, le está dando la ventaja al colegio 1 a 0 sobre Central San Carlos. Y lo deseamos desde el inicio, Julián. El equipo La Salle vino a plantear el partido totalmente diferente a lo que fue la semana pasada. Quiere ser protagonista y lo está haciendo. Lo buscó desde los primeros minutos y allí apareció el goleador Juan Manuel Gallego para anticiparse a la jugada. Conectar y establecer el 1 a 0. Era el que mejor había arrancado de los primeros minutos. Por eso el equipo colegial quiere implementar su ritmo de juego. Lo decíamos a diferencia de la semana pasada. Que no siga el ritmo del rival en esta oportunidad. Quiere ser protagonista y ya gana 1 a 0 prácticamente desde el vestuario. Se viene Juan Ignacio. La toca para y para la irla. A ver qué hace Nico. Hace la magia ante la marca de un hombre. La tiene el mono Zapata. Quiere progresar Zapata. Que quiere amagar para ejecutar. Ahí viene justamente al centro. La tiene Gallego. La tiene Bianco. Tapó. Tapó Artaza. Tapó Artaza. La posibilidad lo tuvo Nico Bianco, Cristian. Lo tuvo Nico Bianco. Lo decíamos. Cada vez que La Salle se propone llega con peligro. Está más cerca La Salle del segundo. La Salle en cualquier momento amplía el marcador. Por momento la defensa sabalera de San Carlos hace agua. Ahí la tiene a la altura del ciclo central Jesús Artaza. Se mete el pelotazo buscando la Paraguria ante la marca de Fonseca. Gana Fonseca. La toca cortita para Galateo. Pelotazo buscando la Paragallego. Se enoja el burro Rodríguez. Sin embargo le queda Bianco. Bianco con la pelota y ahora se equivoca el goleador. Y va saliendo Ceballo. Pero la recupera Galateo. Mete con todo Rodríguez y la tiene. Y Galateo que la va subiendo ahora para Gallego. Devolución para Gallego. Atención se mete Juan Marquero Beruti. Le queda otra vez la pelota. Pero ahora sí se recupera el hombre de central. Al que mirá perdió la canillera hace un hombre de central. Hablamos de Ceballo. Esta fue buena para la Salle. Segundo tiro de esquina. Entonces dentro un ratito vamos a volver a la tatinguita. Porque tenemos novedades. Nos dice Javier Díaz. En el partido por Copa Federación. Entre Unión y Belgrano de Coronda. Lentamente va el burro Rodríguez. Para hacer este segundo tiro de esquina. 37.40 de juego. Desde la derecha va a venir el tiro de esquina. Varios hombres que esperan en el área. Hay al comodo de la pelota en la orejita. Cerquita está. Y Parma Guilas en el barro la mete por abajo. ¡Penal! Ahí a mirar con los manos. ¿Qué pasó? Dijo la abuela. Hubo un agarrón enorme. Seguramente. Pero por aquí se... Apareció a Benita. ¡Voy a gol! No, no, no. No, no. Dice que no. Matías Maidana levantó la banderita. No vale la conversión. ¿Había o no había mano, Cristian? Juígesela. Había mano. Para mí había una mano grande. Como una casa. No compró en esta Maidana. Es la segunda. Pero usted lo va a ver seguramente en el video del Fuego de Santa Fe. Tenemos la primicia. Por eso no se pide. Pero pará para que se viene San Carlos. Se viene Pablo Guri. Atención. La tiene Guri. ¡Gol! 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 ¡Gol de Central San Carlos! Pablo Guri a los 36-30. Marca el empate para el conjunto. Sabalero apareció habilitado por la izquierda. Ahí estuvo. Mano a mano con preto. El no dudó. El número 11. Mucha fortuna. No rebote. Lo cierto es que se pone en empate el partido ahora. Lo ganaba la Salle. Pero ahora lo empata Central. Y le pasó lo mismo que la semana pasada, Julián. Gol errado. Gol en contra. Lo tuvo. Un penal no cobrado. Un Orsay que le cobraron a Nico Bianco cuando convertía. Y parecía que estaba el momento de la Salle. Y en el momento menos pensado llegó la igualdad para el equipo sabalero de San Carlos. Por eso llegó el empate. Aunque no justificado. La Salle es más dentro del campo de juego. Pero como siempre lo decimos. Los goles son amores, muchachos. Los goles se hacen, no se merecen. Merecen más la Salle. Pero llegó el empate el conjunto San Carlino. Ahora sí da la orden. Vito, Maidana. Vos dirías que manda al centro. Más al centro. Y entonces ahora la pelota la tiene a Gostinelli. Falta de... ¡Epa, Gostinelli! ¡Epa, Gostinelli! Se va. Se tiene que ir a Gostinelli. No. ¿Qué va a hacer? Lo va a amonestar a Méndez. Bueno, la verdad que yo no entiendo nada. La verdad que de Maidana... Lo vengo diciendo... Y ya lo dije, Julián. Que no se le escape el partido al árbitro principal. Hay mucho roce. Ah, está... El partido, le digo, está más hablado que el partido de truco. Y mire que si le están hablando, le saca a Amarilla, a Méndez. Nuevo amonestado. Ahora el manotazo de Gostinelli. Se ve que hay alguna rivalidad. Ha quedado de Liga Santa Fecina entre estos dos jugadores. Por eso el partido empieza a tomar clima caliente dentro del campo de juego. El árbitro, por ahora, hace vista gorda, le digo. Bueno, Damián. Tenés que echarlo, mano. Tenés que echarlo. Tenés que echarlo. Tenés que echarlo. Bueno, se estaba poniendo fuerte Cristian. Y aquí, bueno, Maidana aplicó el reglamento. Y lo tenía que haber aplicado hace rato, Julián. Porque lo veníamos reclamando. Lo vengo diciendo que no se le escape el partido a Maidana. Estaba caliente el partido dentro del campo de juego. Lo estamos observando aquí desde la cabina. El partido había mucho roce, muy hablado entre los jugadores. Y bueno, en esta no dudó el árbitro principal. Le termina sacando la cartulina roja a Maximiliano Grosso en una jugada. Sin pelota, un codazo enorme. Le pegó al Juan Magallego. La salle con un hombre más. Si es inteligente, puede sacar provecho, Juli. Ahí le va a pegar Nico y Parlagir. La atención le pega al arco. Se le escapa a Beruti. Buscabianco, pero Beruti en dos tiempos. Se rehace del primer despeje fallido cuando Matías Maidana pide la pelota final. Final de los primeros 45 minutos. En ventaja lo puso a la salle Juan Manuel Gallego. Lo empató Pablo Gurí sobre el final. Se fue expulsado Maximiliano Grosso en filas del conjunto de San Carlos. Mamentáneamente con 10 terminó la salle. Vamos a ver si se puede recuperar Juan Manuel Gallego. Volver a la cancha los primeros en los segundos. 45 minutos. Aquí Pitó Maidana al final del primer tiempo. Muy bien. En un rato volvemos entonces a Reconquista, Mauro, para lo que es ese partido por el torneo argentino B. Aquí Damián comenzó el partido. Ya estamos en los primeros segundos de este segundo tiempo donde Central San Carlos Islas Salle igual a uno a uno. La pelota la tiene García. Ante la marca de Galateo se apoya en Grenón. Grenón va jugando ahora. Ingresó. Ahí lo vemos al número 13 que está bautizando la pelota. ¿De quién se trata? Daniel Pereira. Bien. Ya le vamos a preguntar a Pereira. Se ha retirado. La pelota viene justamente para Bergana. Ante la marca de Galateo la toca ahora con el jugador Poda. Poda que quiere pegarla al arco. Era García finalmente que la pegó por encima del travesaño. El saque de arco. El primero de estos segundos. 145 minutos pertenece a Pretel. Pereira por Marlaizo. Recordamos que está jugando con 10 el conjunto San Carlino por la expulsión de Maximiliano Grosso. Aquí la pelota la tiene Juan y Bruna por la izquierda. Toca cortito para Iperraguirre. Se viene el Ipa. Círculo central ante la marca de un hombre. Era justamente Germán Grenón. Hace la calecita. La pierde con Grenón pero está recuperando Bruna. Que mete por bajo para Nico Bianco. Atención Bianco que encara. Le quiere pegar Bianco. Primero estaba justamente Pereira. Recientemente ingresado para romper el juego. La tiene Méndez. Méndez para Nico Iperraguirre. Este para Bianco. De evolución para Iperraguirre. Aquí le dice justamente Nico que le pega cruzado el arco. Ahí va la pelota desviada. Apenas desviada se esforzaba Viruti. No podía cruzarla. Cerca estuvo Nico Iperraguirre. Quiso repetir lo que hizo contra Santa Fe y terminaba marcando el gol. Sí, recordemos en aquel partido. Aquí, bueno, buena jugada colectiva. Hizo la pausa del Nico Iperraguirre. Se metió al borde del área. Un remate cruzado. Cruzó todo el área. No llegó Juan Manuel Gallego. Casi estuvo cerca la salle de abrir el marcador luego del empate en esta segunda etapa. Guri que la larga en la personal, pero el mono zapata es más rápido que él y por eso va. Sin embargo, Guri va al piso. Traba la pelota en la arena. Y ahora se viene García. El taquito de García. Qué bueno. Deja mi camino. Molinari García que mete el centro para Agostinuel. Y se mete al área. Primero estaba Fonsuca. Para segundo. Y estaba Fonsuca. Que la manda. Al lateral. Al lateral que pertenece a Central Santander. Y en atrás. Y con muchos supuestros temas. Ahí. Un manotazo. Y a Agostinuel. Y se hace Monsuca que quedó tirado. A ver casi su señor. Roja para Agostinueli. Tarfieta Roja para Agostinueli. Estaba calentito el partido. Y Agostinueli se va a vestuario. Y Agostinueli se va a vestuario. Entró el nerviosismo Agostinueli. Por eso fueron al roce allí. Allí con Fonseca. No dudó el árbitro principal. Hubo cartulina amarilla. Le tiró el manotazo en esa jugada. Seguramente lo va a estar comentando Nacho. Que tiene mejor visión que nosotros aquí. Aquí en la zona de cabina. Pero bueno. Con dos hombres de más. Ahora tiene el conjunto Lasallano. Mala noticia para el equipo San Carreno. No, se fue Agostinueli. Muy bien. Una plancha entonces de Agostinueli sobre Fonseca. Por eso la expulsión. Con nueve hombres habrá que ver que hace central ahora. Verá, habrá que ver que hace central. Seguramente va a jugar con un hombre de punta. Meterá algún medio campista. Pero la Salle por ahora no le encuentra ritmo, Julián, al partido. Dos hombres de más tiene el conjunto Lasallano cuando se viene otro amonestado. Ah, bueno. Y amarilla para Méndez que ya estaba amonestado. Poncio Pirato. ¿Se acuerda? Hay varios, Poncio Pirato. Maidana me parece que está jugando al límite el árbitro principal. En esta termina sacándole la segunda amarilla a Manuel Méndez. Ahora Lasallano tiene un hombre de más. Que es caliente tal partido y que no se le escapa a Maidana. Diez hombres en cancha para Lasallano. Nueve para central. El partido está uno a uno jugando aquí. Y una nueva amonestación por protestar para el capitán Matías Molinari. Me parece a esta altura del partido se le fue de las manos al árbitro. Sí, yo te lo vengo diciendo del primer tiempo, Julián. Después del gol del conjunto San Carlino, los dos equipos empezaron a hablar. Lo decía, un partido hablado. Parecía un partido de truco en vez de un partido de fútbol. Lasallano no debe entrar en los ritmos del rival. Lo vengo diciendo. Le pasó frente a Libertad de San Jerónimo Norte. Lasallano debe implementar su ritmo para tratar de revertir en esta situación el empate parcial uno a uno. Fonseca que quiere meter el pelotazo para Bianco. Pero es impreciso. La recupera Grenón. La tiene Pereira. El ingresado en el segundo tiempo. Devolución para García. Ahí va Pereira justamente. Pero no puede con la marca de Molinari. Largo pelotazo buscándolo para Bianco. Le cometían falta. Bianco era Ceballos. Sin embargo, la está recuperando ahí Rodríguez. Y va al piso para mandarla afuera. Al lateral que pertenece a Lasallano en zona ofensiva. Atención que se viene Galateo. La cabezazo de Bianco. Rebota en un hombre. Rebota en Artaza. Se acaba de salvar Central San Carlos. Se acaba de salvar Central San Carlos. Estuvo el segundo en Lasalle, Cristian. Estuvo el segundo en Lasalle. Pero pará, pará, pará. Porque se viene San Carlos. Uy, se viene Pablo Guri habilitado. Son dos contra dos. García por el medio. Si la hacen bien. Estamos cantando el segundo. Ahí la tiene Guri. Ahora se demora la jugada. La tiene. Quiere mandar al centro. Rodríguez. Ahora Guri sigue con la pelota. Atorce atrás para Grenón. Grenón para García. Peligro este. García amaga para un lado, para el otro. Llamen a la NASA. Para fortuna de Lasalle. García la puso en órbita. Lo decía. Lasalle entra en un nerviosismo. Le está pasando algo similar a lo que pasó la semana pasada. Uno por ahí es reiterativo y dice. Pero es tan así, muchachos. Es así, créanlo, muchachos. Es así. Lasalle está jugando nervioso. Debe tranquilizarse. Tiene un hombre de más. Debe sacar provecho de ese hombre. Por ahora no lo saca. Y en cualquier momento el equipo San Carlino puede dar batacazo como sucedió recién, Julián. Y ahora la busca Nico Bianco. No alcanza a impactar de cabeza. La tiene justamente por aquel lugar poda. Poda que se deja justamente correr la pelota para que se vaya. Saque el arco para Beruti. Ahí va buscando lentamente la pelota Agustín Rodríguez para hacerlo. Desde la punta derecha. 20 minutos 20 de juego. Vamos a ver si con pelota detenida aprovecha el conjunto santafesino para ponerse en ganancia. Ya lo toca corto para hiperraguirre. Quiere mandar el centro Nico. Atención al corazón del área. Busca Bianco. Tapo Beruti. Le quedó a Bruna. Tapo Beruti. Tapo Beruti. Monumental el arquero. Primero ante Bianco. Después ante Juan y Bruna. Beruti. Responsable. Que este partido siga en empate, Cristian. Exactamente. Doble atajada monumental la de Beruti. Un cabezazo a quemarropa de Nico Bianco. Luego lo tomó Bruna. Lo fusiló así en el primer palo. El arquero evitó la victoria del equipo Lassallano. Se viene el tiro de esquina. Aquí la pelota la tiene Bertoz. Y la estaba bautizando el Toto. Recientemente ingresado. Se viene a toda velocidad. Deja dos hombres en el camino. No puede con el tercero. Se apoya ahora en el centro. Atención. La busca Nico Bianco. La busca Nico Bianco. ¡Gol! 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 De la Salle. Gol de Nico Bianco. Gol del goleador Lassallano. Gol del goleador del colegio. Gol del goleador del máximo artillero. Que tiene la liga santafesina de fútbol. A los 25 minutos de juego. La hizo toda el Toto Bertoz y el centro. De cabeza en las alturas. En lo alto. Nico Bianco dijo yo estoy presente. Bianco le da la ventaja a la Salle. Bianco le da la victoria al colegio. Bianco dice que la Salle le gana a Central San Carlos. Y no hay dos sin tres, Julián. Ganó en lo alto Nico Bianco. Se mantuvo en el aire ante su defensor. Conectó de cabeza en esta. No pudo despejar el arquero. Rull se terminó entrando mansita allí en el palo derecho del arquero. Para el festejo. Para la locura de Nico Bianco que había tenido. Sin embargo le había evitado el arquero. En esta conectó. Y a los 20 del complemento. La Salle saca provecho. La Salle pasa a ganar el partido. El colegio gana 2 a 1. 27 se cumplen ahora. 2 a 1 gana la Salle. Recién lo hizo Bianco. Central va por el búsqueda del empate. Pero la gana en la mitad de la cancha y para la guirre. Ahora la tiene Nico Bianco. Le entra duro. Artaza. Se lleva el bolsillo. Ahí está Artaza. Artaza estaba amonestado. Sí señor. Estaba amonestado. Nueva expulsión para Central San Carlos. Jesús Artaza. Se queda con 8 el sabanero, Cristian. Se queda con 8. Y ahora. ¿Cómo plantea el equipo Diego Meilache? Enojado. El público local. Con el árbitro principal. Matías Maidana. Que no dudó. Segunda cartulina amarilla. Ahora el equipo sabanero-Sancarlino. Se queda con 8. Obando que la mete para García. García ante la marca de Zapata. A ver qué hace García. Quiere mandar el centro. Boca de Oliveira. Centro pasado. Golpe de cabeza de Delara. Sin embargo le queda Pereira. Ahí está el número 13. Cerquita lo tiene Obando. Para él va la pelota. Obando ante la marca de Milesi. Gana Milesi en la mitad de la cancha. A ver si la Salle puede liquidar el partido. La tiene Nico Bianco. Son 2 contra 2. Por el medio. Bertoz y para él va la pelota. Atención. Se viene habilitado el Toto. Se mete al área. La tiene el Toto. La tiene el Toto. La tiene el Toto. Se cayó el Toto. No te puedo creer Toto. ¿Cómo te vas a caer ahí hermano? Tenías para liquidar el partido. Le sigue dando vida a la Salle Central. Y Bertoz y bien lo dijiste vos. Le sigue dando luz de vida. Monumental lo de Joss. El esfuerzo enorme del marcador central del conjunto San Carlinos. Se jugó la vida a Bertoz. Y también se demoró una eternidad. En tratar de liquidarlo. Por ahora le sigue dando luz de esperanza para el empate al conjunto dueño de Casada. Ahí está dando tres minutos más. Dice Maidana. El centro de Hernán García. Totalmente pasado. Y ahora sí. El mono Zapata. A ver si la hacen bien muchachos. El cambio de frente. Buscándola para De Lara. Y para la Guirre y Bertoz. Y son tres contra uno. Tienen que hacerla bien. La tiene De Lara para y para la Guirre. Por el medio la tiene Nico. Ese la deja servida a Bertoz. Y Bertoz sigue desviado. Tres contra uno. Tres contra uno. Y no ganaron nada. Y no ganaron nada. Es decir que no hay dos sin tres. ¿Qué desaprovecha? ¿Cómo sigue desaprovechando el conjunto de la Sallano? A falta de casi dos minutos para que finalice el partido. No lo puede liquidar, Julián. Muy bien. En un ratito volvemos. Porque aquí también estamos sobre el final del partido. 46 minutos. 10 segundos. Dos para la Salle. Uno para Central. Pero ahí la tiene. Hoy de Olivera. Hoy aparece solo de Olivera. Dentro de largo la tiene. Ahí está de Olivera. Tapó Pretel. Tapó Pretel. Tapó Pretel. Tapó Pretel. Pudo ser el empate de Central San Carlos. Se quiere morir Juan de Olivera. ¿Qué hay? Más de uno. Está pidiendo un cardiólogo en la Salle. Y está pidiendo un cardiólogo. Está diciendo bájemelo, doctor. Bájemelo. ¿Cómo sufre el conjunto de la Sallano? Matajada monumental de Pretel. Hubiese sido el empate de un conjunto. Pero para porque se viene el colegial. Sí, señor. La tiene Nico Bianco. Entre la marca de Ceballos. Comete falta en ataque Bianco. El tiro libre que pertenece al conjunto San Carlos. Estamos en tiempo cumplido. Estamos pasaditos 20 segundos. Sin embargo, Maidana no puso punto final todavía al encuentro. Ahora sí, lleva su silbato a la boca. Ganó la Salle. Ganó la Salle en San Carlos Centro. Sufrida victoria del conjunto de La Palma en el primer tiempo. A los seis minutos, Juan Manuel Gallego ponía la apertura del marcador. Pablo Guri ponía el empate en el complemento. Don Nicolás Bianco puso a los 20 del complemento el 2 a 1 definitivo. La Salle terminó con 10. Central San Carlos con 8. Victoria de la Salle por la tercera fecha de esta zona 46 del torneo del interior. Ahí reciben los aplausos los jugadores de la Salle por parte de su público que, en buen número, se vino desde Santa Fe para acompañar al equipo ecologial. Victoria de la Salle 2 a 1. Bueno, ya terminó el partido. Terminó el partido. Lo vamos a elegir al Toto Bertozzi porque le dio movilidad cuando el partido estaba empatado 1 a 1. Bueno, fue el gestor del centro, maravilloso centro, al corazón del área, para el goleador del equipo colegial, el Toto Bertozzi. El que le cambió el oxígeno, el que le dio el aire, lo tuvo para liquidar. Pero también no le saquemos menito a Pretel, allí, en la segunda ubicación. Estaba entre los dos porque Pretel la tuvo la más clara. La más clara que tuvo el equipo San Galeno en la segunda etapa la terminó atajando. Lo que hubiese sido algo catastrófico para el conjunto de la Salle 2 porque hubiese sido el empate para el Sabalero San Carlino. Por eso, entre los dos, me voy a elegir con Bertozzi porque le dio movilidad, le dio mucho aire, mucho oxígeno a un equipo de La Palma cuando el partido estaba 1 a 1. Por eso la figura del partido es Fernando Bertozzi.